El municipio de Agüímez sucede a Galdar como sede provincial del Día Mundial del Donante de Sangre durante el año 2018. El municipio de Agüímez se acoge a esta iniciativa puesta en marcha por el Instituto Canario de Modonación y Moterapia. La sede de la Villa de Agüímez del Día Mundial del Donante de Sangre se formalizó en un acto institucional celebrado ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüímez. El alcalde de Agüímez insistió en su intervención en la implicación del ayuntamiento en cuantas actividades se diseñen para promocionar dentro del municipio la necesidad de donar sangre. Debe ser una oportunidad para llegar en el mensaje a todos los sectores y a todos los colectivos del municipio. Que ese reto puntual para la celebración del día sea una labor cotidiana y que se genere como una costumbre, como un hábito entre los ciudadanos y vecinos y vecinas del municipio de Agüímez. Yo creo que en eso es la parte importante de la tarea de coordinación con los responsables del instituto. Porque al final se trataría de que cada uno de los colectivos que nos representan en el municipio, de la parte de la escuela a la parte de los múltiples colectivos, culturales, deportivos, sociales que tenemos en el municipio, introduzcan como un hábito normal en el planning anual las dos, tres ocasiones y ustedes dirán que solemos colaborar con el instituto. Por su parte el presidente del Instituto Canario de Modonación y Moterapia, Cristian Méndez Benedetti, destacó que es importantísimo que desde la municipalidad se ayude el Instituto Canario de Modonación y Moterapia a conseguir los dos objetivos fundamentales. Por un lado conseguir nuevos donantes y por otro lado mantener la regularidad y constancia de los mismos. Actualmente estamos en una época que hemos tenido que hacer algunos llamamientos para reforzar esas reservas de sangre. Estamos en un municipio, por lo que me he estado enterando, carnavalero por excelencia. Y de cara a los carnavales todos sabemos que es una de las épocas que suelen bajar las donaciones. Qué importante es que esa gente, esa gente carnavalera que tome conciencia de todas estas necesidades porque ellos mejor que nadie nos pueden ayudar a que esos niveles se mantengan y la actividad en la Consejería sea lo más fluida con las consecuencias y repercusiones positivas que tiene eso para toda la ciudadanía. La Asamblea Mundial de la Salud, máximo órgano de decisión de la Organización Mundial de la Salud, designó que el 14 de junio de cada año se celebre el Día Mundial del Donante de Sangre como muestra de reconocimiento y agradecimiento hacia los millones de personas que al donar sangre salvan vidas y mejoran la salud del prójimo. Hasta el 6 de junio, fecha en la que se celebra en Agüímes el Día Mundial del Donante de Sangre 2018, se realizará una amplia programación de actividades de sensibilización y concienciación que se dio a conocer ayer en el transcurso del acto de presentación de Agüímes como sede del Día Mundial del Donante de Sangre en la provincia de Las Palmas en el año 2018. En este acto también se presentó el cartel que será la imagen que acompañará durante el año a todas las iniciativas municipales y campañas de donación de sangre que tengan lugar en el municipio. Entre la programación de actividades que se desarrollan durante este año, destacan formación en promoción de la donación de sangre dirigida a personal sanitario, voluntariado y alumnado de formación profesional de la rama sanitaria, sensibilización y concienciación en los centros educativos de primaria, secundaria y bachillerato con talleres, concurso de dibujo, logos y eslogan, charlas de sensibilización destinadas a colectivos y asociaciones de vecinos y una campaña informativa a través de los programas de radio y televisión municipal con el objetivo de informar a la población general y promover la donación de sangre. Por otro lado, una vez al mes se celebra el denominado Jueves Día de la Donación de Sangre en el municipio de Agüímez, con el objetivo de buscar nuevos donantes. Para ello se instalará una unidad móvil de donación en la Plaza Primero de Mayo del Cruz de Rinaga, ubicada en la Avenida Dancite. Este día se desarrolla el 22 de febrero, 22 de marzo, 16 de abril y 17 de mayo. Además se desarrollan dos grandes campañas durante una semana en la siguiente fecha, del 22 al 26 de enero, del 29 al 30 de enero y del 4 al 9 de junio. Las campañas de sensibilización y concienciación culminarán el sábado 9 de junio en la Plaza Nuestra Señora del Rosario, donde se celebra una feria para celebrar el Día Mundial del Donante de Sangre, con el objetivo de ayudar a concienciar a la población sobre la necesidad de la donación voluntaria de sangre. En el transcurso de este acto se realizará un reconocimiento a la contribución de los donantes regulares al sistema de salud. Además se desarrollarán numerosas actividades y variadas. Están de información sobre donaciones y trasplantes, pruebas prácticas de salud y en el apartado más lúdico, actuaciones musicales. También se contará con la presencia de unidades móviles para que todas las personas que quieran puedan donar sangre. El Ayuntamiento de Agüímez llevó a cabo las obras de mejoras y adesentamiento de los jardines ubicados en el exterior del Colegio Veñezmén del Cruce de Arinaga. Las obras han consistido en la retirada de jardines, dejando solo cuatro alcorques en la entrada del centro, con el fin de evitar los problemas sanitarios causados por los excrementos de los perros que utilizaban estas zonas verdes. Estas obras se han realizado por una demanda de los padres y abuelos de los niños que vienen al centro, porque en varias ocasiones han habido pulgas en lo que son los jardines, que son ocasionadas por los excrementos de los perros. Hemos intentado, con la ordenanza que tenemos, informar a los usuarios para que no traigan los perros justo a la entrada del colegio, ya que es una zona sensible para los niños. Pero, como seguía pasando, hemos tenido que realizar esta obra, mejorando los jardines y dejando un espacio mayor del tránsito de las personas para no tener estos problemas. Para concluir esta actuación solo queda ejecutar pequeños remates en las paredes y la pintura exterior. La maquilladora y estilista Leonor Martel Martel imparte una masterclass de maquillaje para las murgas del municipio que quieran perfeccionar esta técnica con el objetivo de complementar la fantasía que luciera en los carnavales, que comenzarán el sábado 3 de febrero. Voy a hacer el trabajo de ocho murgas. Ayer estuvimos con las mirufrinas, antes estuvimos con los serenquenquenes, ahora le toca aquí a las chicas, a las salamandras. Mañana voy a estar con los lagartos y, espera, a ver, ah, y como éramos pocos parió la abuela, es que como comprenderán tienen unos nombres. El viernes estamos con los guanchones y el martes de la próxima semana estamos con las inquietas. Y nada, mi trabajo consiste en, después de que ellos me digan su diseño, su fantasía, pues yo me baso un poco en ese diseño para crear un maquillaje que complemente todo el estilismo que ellas llevan y que estén guapísimas, porque aquí se irradia mucha energía, mucha alegría y cada murga se le ocurra muchísimo para ofrecerles el mejor de los espectáculos y apoyarles en todo esto siempre para mí es muy gratificante también. La novedosa iniciativa está organizada por la Consejalía de Juventud del Ayuntamiento de Agüímez.